La siguiente obra es con solista a la trompeta y quiero mencionarles que esa trompeta es el principal de trompeta de nuestra orquesta, pero también es maestro de los chicos de la orquesta y es del Estado de México de San Pedro Tultepec. Entonces tiene doble mérito, una que es un joven que está haciendo una carrera y dos que es lo más importante que es un joven de México. Es un joven que nosotros tenemos que arropar y tenemos que empezar a acostumbrarnos a que no solamente porque no podemos pronunciar el nombre o solamente porque tiene otro tipo de tono de piel, es más aplaudido. Tenemos que demostrarle a este joven que ha hecho un esfuerzo maravilloso, que nosotros como mexicanos estamos orgullosos de él. Quiero mencionarles también que en esa suma de ayudas, la pieza que ustedes van a escuchar, tiene una ayuda mutua de complicidad en la orquesta, como es el caso de la orquestación que el concertino Alejandro Chávez hizo muy amablemente para que la orquesta de la Universidad la tocara y para que su compañero pudiera hacer esto. Y las variaciones son hechas por el mismo Óscar López Bustamante, que va a ser el solista, al cual pido un fuerte aplauso, va a estar a cargo de la dirección del maestro Rodolfo C. de la Universidad. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Agradezco. Buenas noches. Agradezco infinitamente la presencia de cada uno de ustedes, el maestro Arturo Márquez, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí conmigo. Bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo en este día tan especial y, pues, así mismo, reiterando mi agradecimiento a la Universidad Autónoma del Estado de México que creen en los jóvenes mexiquenses. la prueba de ello es que estoy aquí. Agradezco a la licenciada Ivette, a la maestra Hilda, al Doctor Alejandro por permitirme hacer realidad mi sueño de tocar de surista en esta gran sala que desde hace, cuando yo tenía nueve, diez años era mi sueño y con el progreso de todos ustedes pues este concierto es dedicado para para dos personas muy importantes que han estado conmigo desde muy pequeño para mis padres para los que están ahí arriba este concierto es para ustedes muchas gracias voy a tocar una pieza que sé que le va a gustar a mi mamá porque cuando yo tenía nueve años ella me trajo aquí viendo un ensamble de Alemania y mi mamá yo le decía algún día voy a tocar pues hoy sí hizo realidad ese sueño gracias 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 gracias